Y seguimos con otros temas, con violines, trompetas y chelos. Un grupo de norteamericanos precisamente aterrizó en Chile. Los jóvenes músicos, llenos de ganas, llegaron para compartir con la Orquesta Estudiantil de la Región Metropolitana. Conozca a los protagonistas de esta historia en la nota de María José del Solar. El amor a la música, solo eso tienen en común estos jóvenes. Los chilenos no hablan inglés y los norteamericanos casi nada saben de español. Pero qué importa si según ellos el lenguaje de sus instrumentos es universal. Se unen para entregar alegría al público. Después del primer acorde, el idioma un tanto tarzanesco ni siquiera es tema. Solo les preocupa tocar y sí que lo hacen con ánimo. Son 40 estudiantes que tienen entre 18 a 25 años. Viajaron desde Nueva York para intercambiar su música con los 70 jóvenes de la Sinfónica Estudiantil de la Región Metropolitana. Yo amo la música y es una experiencia excelente para compartir la música con otros estudiantes. Los músicos chilenos tienen entre 11 y 18 años y debido a su situación económica y buen rendimiento reciben una beca, otorgada por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Es una escuela de virtudes, entonces la gente se identifica porque encuentra que tiene un camino en el cual su vida puede tener un cambio positivo. Ailín es una de las pequeñas que por casualidad siguió el rumbo de la música. Es la menor del grupo y hace 6 años que se deslumbró con el violín. Un día fui al supermercado y ahí lo vi a unos lolos tocando violín y me encantó. Luego sus padres la ayudaron y le compraron lo que hoy es su compañero. Estar seleccionada en la orquesta que reúne a los mejores músicos de la capital para ella es un orgullo y aprovecha la oportunidad para aprender de sus pares. Es bonito porque así conozco más personas y ahí sí uno ve que no es el único en el mundo que toca. Sebastián también optó por ser artista. Sabe que intercambiar experiencias con músicos extranjeros le traerá múltiples beneficios. Tiene 17 años y apenas salga del colegio buscará que la universidad lo veque. Uno cambia su vida por tocar en una orquesta, música, posterga cosas, pero posterga lo que uno quiere, lo que uno ama en la vida. Comparten y ensayan 4 horas diarias. Quieren que el concierto individual y además la presentación en conjunto que tendrán el jueves en Paine salga sin ningún error. Estamos aquí para tocar con Felipe y esta maravillosa orquesta y compartir las alegrías de la amistad que la música puede ofrecer. Casi 300 son las orquestas estudiantiles que se encuentran distribuidas de Arica a Punta Arenas. Y más de 12.000 jóvenes y niños son los que sueñan por poder ser un profesional de la música. Buenos días.